Supongo que... Te veo las blaguitas ¡Holi! Bueno, a ver, el vídeo de hoy es un vídeo que... La semana pasada, ¿no? La anterior creo que fue Vi un par de vídeos así por Youtube Yo los que vi eran como una Versión inglesa, pero me pareció Un vídeo, no sé, curioso para grabar Es una especie de preguntas y respuestas Pero un poco más original que un Preguntas y respuestas así al uso ¿Vale? Es un supongo que Que pues eso, yo os he lanzado Por Instagram, un supongo que Y vosotros teníais que hacer suposiciones Entonces me habéis enviado esas suposiciones Y yo voy a contestarlas, ¿vale? Espero que os guste, que os entretenga Y que yo que sé, que os divierta Y que os ayude a conocerme un poquito más Sobre todo para la gente que Pues no ha visto mis anteriores Preguntas y respuestas, o sea, la gente más nueva En el canal, porque sí que es verdad que La mayor parte de las preguntas que se me hacen Pues yo ya las he contestado en algún momento Pero quizás esos vídeos son muy viejos Entonces por eso he decidido hacer Pues como un Preguntas y Respuestas nuevo Para toda esa gente que a lo mejor No me conoce, ¿vale? Entonces voy a empezar a leerlas He hecho capturas de algunas No sé cuántas Porque me habéis enviado Tropecientas mil Pero tropecientas mil O sea, muchas Así que voy a empezar a leerlas, ¿vale? Vale, a ver La primera que os voy a leer Es una que me ha hecho gracia Que me ha mandado una chiva que me ha puesto Yo propongo que los supongo Los lea Guille Entonces le voy a dar el móvil a Guille Y que Guille me las vaya leyendo ¿Vale? Porque está aquí conmigo Saca una manita para que no piensen que estoy loca Entonces, a ver Pues Guille me las va a ir leyendo ¿Vale? ¿Las vas a leer en orden? ¿O las vas a leer salteadas y las vas borrando? Vale, eso me gusta ¿Te gusta? Me gusta Pues venga Venga Supongo que eres de las que pone todas las perchas con la ropa al mismo lado ¿Ya? ¿Se te oirá? Con mi chorro de voz, sí Vale, bueno, por si acaso Supongo que eres de las que pone todas las perchas mirando como hacia el mismo sentido Ya, esa soy yo Incluso aunque todas mis perchas sean diferentes Yo antes curraba en una tienda de ropa Hace la hostia de años Que el otro día pensándolo Me parece increíble que haya pasado tantísimo tiempo Pero hace muchos, muchos años Curraba en una tienda de ropa Hace una década, puedes decir ya Hace una puta década No quería decirlo, gracias Guille Pues eso, curraba en una tienda de ropa que tenía marcas muy tops ¿Vale? O sea, vendíamos Prada, Dolce y Gabbana Bueno, por eso yo tengo un vestido de Dolce y Gabbana Una gabardina de Prada Que mucha gente se en plan de A la tal, no sé qué Pero es porque hace 10 años trabajaba en una tienda de ropa Que vendíamos esas marcas Entonces a mí me salía mucho más barato Y cada vez que llegaba la ropa Esa ropa Porque luego he trabajado en una tienda de ropa Pues que venía de Asia Y esa ropa no viene igual que venía esa ropa Ya os lo digo yo O sea Y esa ropa venía Toda la ropa venía en perchas De su propia marca ¿Vale? O sea, unas perchas además Que flipáis Que 10 años después sigo teniendo Que es a donde quiero llegar ¿Vale? Pues todas mis perchas son diferentes Porque luego en la tienda No se colgaban en esas perchas Esas perchas iban a la basura Y entonces yo Para mí era como un sacrilegio Era como No puedo tirar esas perchas O sea, unas perchas maravillosas Y las tengo todas aquí Había un momento O sea, ha habido un momento De nuestras vidas En las que teníamos Cajas llenas de perchas Porque yo me negaba A tirarlas en la blanda Es que no voy a deshacerme Estas perchas No sé cómo lo ves Pero no voy a deshacerme Estas perchas Y ahora le agradezco Porque ahora ya están todas en uso Y son la polla La verdad Así os lo digo Y aunque todas sean diferentes Miran todas hacia allá Si rientes tu panga Supongo que ¿Crees que te queda mal El pelo castaño Y estás divina? Tenía 200.000 preguntas Sobre el pelo O sea, relacionadas con el pelo Sí Yo no es que crea Que me quede mal Pero es que a mí no me gusta Y además ahora Lo tengo súper oscuro Porque fui a la pelo El otro día Y la primera vez que O sea, cuando me dan El baño de color siempre les digo Darme el más oscuro Del mundo mundial Porque se me va a ir En un par de lavados Porque lo tengo muy mal Entonces lo tengo muy poroso Entonces no me agarra bien el color Y ahora lo tengo hiper negro Me siento rarísima Pero... Os encanta Os encanta el pelo moreno O sea, me escribís mogollón Y yo es verdad que ahora En algunas fotos Me veo y digo Madre de Dios Es que ese rubio era feísimo En algunos momentos puntuales Pero... A mí el pelo tan moreno Es que no... Pero no es que creo que me quede O sea, no es que yo crea Que me quede mal Porque es que es muy normal Pero es que yo no me veo Con algo tan normal Estoy acostumbrada A verme de otra manera Entonces pues... Pero bueno Que ya me he acostumbrado O sea, la verdad es que Ya me he acostumbrado Ahora me veo en algunas fotos rubias Y es como... Hostia Pero vamos que... Pues eso Y que me preguntáis mucho Por el tono del pelo Es que ya siempre os lo digo Siempre os digo lo mismo No os puedo decir un tono Porque es que El tono que yo llevo No es así A mí me queda de otra manera Pero vamos Que si lleváis una foto A donde compréis el tinte O a la peluquería Del pelo que queréis Que es lo que hace... O sea, lo que hago yo Lo que hace todo el mundo Pues las peluqueras saben Nos dicen Esto es un tal Y ellas saben Supongo que... ¿Te encanta la comida picante? No 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 soporto nada El picante Pero nada O sea, soy de esas personas Que nunca aprueba las cosas La primera En ningún tipo de sitio O sea, ni en un restaurante Con amigos Ni con Guille Ni en un evento O sea, yo en un evento Voy detrás de la gente En plan de... Viendo lo que cogen Y diciéndote por detrás Pica Incluso muchas veces La gente me dice No, no pica Lo pruebo yo y me muero Y es en plan de... O sea, esto... ¿Por qué no pica? O sea, esto pica muchísimo Me pican las cosas En cuanto... Ya me pica todo Uf, no, no, no No me gusta nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada ¿Supongo que... Los dirties se pelean Y discuten de vez en cuando? Sí Podéis dormir tranquilos O sea Y felices Porque yo sé que eso os reconforta Discutimos como todo el mundo Pero Siempre os digo lo mismo Por chorradas Nunca Por cosas importantes Porque las cosas importantes Pues estamos de acuerdo Y... Incluso aunque no estuviéramos de acuerdo En algo importante No discutiríamos Sería más bien Un entendimiento Pero Discutimos mucho Por chorradas O sea Chorradas Sobre todo Yo discuto con Guille Guille... No Yo no discuto Guille no discute Yo... Y luego a los 10 minutos ya Es de... Qué bonita Nuestra discusión es Me gusta, me gusta Supongo que Piensas y repiensas Las cosas antes de publicarlas Y aún así Sientes que no te van a entender Sí Todo el rato Pero antes no me pasaban estas cosas Pero sí Ahora todo el rato Cada cosa que digo Estoy acojonada Porque sé que Se va a malinterpretar Pero literalmente Cada cosa que digo O sea Ya no cosas importantes Sino cualquier chorrada Que sale por mi boca O sea Cualquiera Sé que se va a sacar de contexto Y esto Todo el rato Ahora intento pensar las cosas y tal Pero depende de la época Luego hay días que digo Me la suda Sobre la mente Porque es que va a pasar igual Entonces No lo pienses tanto Y ya está Pero sí Te veo Guille Supongo que No estás muy segura De tu voz A la hora de cantar Aunque Guille Si lo esté de ti Sí Teníais además O sea Me habíais escrito varias Con Con cosas así parecidas Guille está seguro de mí Siempre en todo Entonces no cuenta Sí cuenta No cuenta No cuento de ti A la hora de darle patadas A un balón ¿Verdad? Que no estoy seguro de ti De que le des patadas bien A un balón Oye Ni que tires a canasta Y la encestes ¿Qué? Valiente cabrón No Entonces crees que canto bien No pero Joder Pero es verdad Que tú me Sobrevaloras O sea Una cosa es que Yo diga O sea Yo no canto bien Pero bueno Puedo salir del paso Con una canción Si yo que sé tal Pero es que tú crees Que canto bien Y eso no es verdad Que con unas clases de canto Pudiéramos sacar un poco más de partido A mi voz Pues mira Oye Nunca nos hablemos Porque no voy a ir Pero Que canto bien Es mentira Y tú Dices que sí Y no es verdad Fin Siendo tan bonita Siendo tan bonita Supongo que Empezaste a maquillarte A los 15 Más o menos No Eso es mentira No Empecé a maquillarme A los 27 Más o menos Puede que a los 26 Y mucho Pero vamos 27 A maquillarme A empezar a maquillarme A los 29 A maquillarme Como me veis ahora Más o menos Más bien menos Maquillándome así Muy poco Nada Cuatro años O así En plan así O sea este tipo de make up Flawless Pero Empezar Empecé a los eso 26 27 Lo cuento en el libro Hay un capítulo Que cuenta la historia entera De cómo Empecé a maquillarme Y de por qué Y todo Pero sí Empecé muy muy tarde Yo Muy muy tarde No No cuentas conmigo Para coger algo Que te iba al aire Vale Guille Genial Que te jodan No he abierto la boca Pero Ellos no también Pero yo siempre estaba viendo Hijo de puta Hijo de puta Supongo que no sabes Imitar a narcos Ahora está viendo un narcos Y está súper pesado Todo el puto día Diciendo Hijo de puta Se ríe de mí Porque dice que no sé decirlo Coño Es que yo no he visto la serie ¿Cómo quieres que sepa? Yo me baso Lo que tú dices Que tú te crees Que lo dices genial Me vas a ver Como lo dices tú Hijo de puta No es Ay ¿Cómo es? Hijo de puta Algo así Qué bonita eres Supongo que La primera vez Que te envié un regalo Una marca Fue uno de los días Más felices de tu vida A ver Tampoco más felices de mi vida Pero sí Lloré Lloré Creo que la primera marca Que me envió algo Fue Benefit Que de repente Se pusieron en contacto Conmigo Y fue en plan de Hola Nos ponemos en contacto Contigo De Benefit Te hemos descubierto tu canal Nos encanta y tal Nos gustaría mandarte Una selección de productos Y yo así como ¿Qué dice esta gente? O sea No me lo podía creer Estaba como que no Que no me entraba a mí en la cabeza Y me llegó y tal Y yo creo que hasta hice un unboxing En uno de mis primeros vídeos Luego probé las cosas No me acuerdo Bueno Pero luego Poco tiempo después Me escribieron de Sephora Para mandarme una cosa de Kat Von D Que eran dos cosinas Era un labial Y algo más yo creo No sé Es que no me acuerdo Pero era el hexagon El labial este Bueno un labial y no sé qué más Y flipé muchísimo O sea Me fui a la tienda corriendo Para leerle a Guille El mensaje Porque estaba O sea Hiper en shock De verdad fue Se me saltaron las lágrimas O sea Era como Kat Von D Una marca como Kat Von D Me quiere enviar algo a mí Luego ya he visto Que es que Pues no funciona el mundo Como yo pensaba Yo pensaba que eso era algo como Dios mío Te manda un paquete O sea Pues luego Ahora yo veo Que se mandan muchísimos paquetes Pero a mí en su momento Me pareció una cosa Como increíble Pero sí Esa ilusión Tienes que guardarla Y tienes que Cada vez que a mí me llega un paquete Yo tengo esa ilusión De un paquete Por cosa No ha dejado de ser Aunque me lleguen muchos paquetes No ha pasado a ser simplemente Como Ah te la paquete Más No Esa ilusión hay que mantenerla Porque si no estás jodido Supongo que Nos cotilleas los perfiles De vez en cuando Sí Os fijo Suelo meterme siempre En los perfiles Así De vez en cuando A cotillearos Cuando me escribe la gente Un mensaje O cuando Algún comentario O no sé A veces por las fotos Me llaman la atención O los nombres Y me meto en los perfiles Cotilleo un poco Por eso me ha gustado Que estén abiertos Porque si no No puedo hacerlo Que ibas a decir Que tú también Cotillo Supongo que Más de una persona Ha pensado desde fuera Que eres borde Pero desde dentro En realidad Eres un amor Tenía así De preguntas Del estilo En plan De primeras eres súper borde Pero luego eres un cachopán O pareces súper dura Pero luego eres Toda mi vida Toda mi vida Todo el mundo De primeras Cree que soy súper borde Pero No O sea Es que no No sé No sé Así de primeras Es como que caigo muy mal Pero bueno Es que ya lo tengo Más que asumido Me ha pasado toda la vida O sea No es algo nuevo Entonces Pero sí Todo el mundo Todo el mundo Literalmente todo el mundo Que me conoce De primeras Piensa que soy Gilipollas Y pues luego al final Me acaban queriendo Pero Me cuesta Y además Por escrita Sueno muy borde Que también yo creo Que mucha gente Iba por ahí los tiros Y por escrito Puede que suene más borde Porque Como que Tengo un humor Que la gente no pilla Y soy bastante sarcástica Y Y digo las cosas Entonces Pues No sé La gente piensa que Soy ser borde Pero No Ahora cuando quiero ser borde Soy borde de cojones La más No quieras Que sea borde No quieras Supongo que Alguna vez te han arrestado O detenido por algo No No me van a haber arrestado Yo creo que no conozco a nadie Que me hayan arrestado Arrestado Detenido Perdona Así es verdad No pues no A mí no Bueno que no Que no me han arrestado Vaya Y no sea por falta de motivos Señora gente Señora gente Todo va bien Salgan del coche Los tres ocupantes Seguro que nadie Sabe qué canción estoy cantando Nadie conoce Esa canción de Kike Guantan Siguiente Supongo que Prefieres el vino A la cerveza Yes No soy cervecera yo No Tiene mucho gas Es todo gas Yo a la Coca-Cola Le quito el gas Como para tomar una cerveza Que es su puto gas No Prefiero el vinito Vinito blanco Nunca vino tinto Bueno con Coca-Cola Pero ya no Antes Aunque Tiene su punto A veces también digo Échame un culino Y de vino en la Coca-Cola Tiene su punto Todavía tiene su punto Cállame Guille Cállame Siguiente Supongo que Me dan todo el rato Ganas de inventar Ya Te veo la cara Para decirte lo guapa que estás Supongo que De pequeña eras una bailonga Te imagino ensayando los bailes Del cole Delante de toda tu familia If you wanna be my lover If you wanna be my lover Todas Todas Las coreografías Que se hicieron en mi colegio Ahí estaba yo Me gustaba mucho De hecho Desde pequeña 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 Una vez que cuando era Muy pequeña No sé si tendría Cinco años O seis años O por ahí Estaba Lina Morgan en la tele Porque eso era la tele Que veía yo Cuando era pequeña ¿Vale? Lina Morgan Y yo estaba Imitando la coreografía Yo sola ahí En el salón de mi tío Y toda mi familia Estaba así Agazapados Detrás de la puerta Del pasillo Mirándome Y de repente Me di la vuelta Y estaban todos Y casi me muero O sea Tengo ese recuerdo O sea Grabado en la memoria Que fue como Me muero Pero sí Sara Montiel Todas esas Las hacía yo Cuando era pequeñísima Fumando Esparo Todas Es que me encantaba Pero Carmen Sevilla No cantaba ni nada Pero si era muy yo Del show Así Supongo que Te cuesta ir al gym Como a mí No Que no me cuesta nada De verdad O sea Me he enganchado Si me ha costado muchísimo Estar sin ir Un mes De verdad O sea Lo he pasado A ver Lo he pasado mal Por muchas cosas Pero me costaba mucho No tener fuerzas Y no tener energías Para hacer nada En mi vida ¿Vale? Ni siquiera para poder cocinar No podía ni hacer la cena Yo O sea Estaba muy jodida Pero me consumía mucho El no poder hacer ejercicio El no poder tener ese momento De solo estar haciendo eso Y no pensar en nada más O sea Lo he cogido con muchas ganas El gimnasio Y ahora ya estoy yendo otra vez Aunque todavía no estoy súper a tope Voy con poco peso Y cosas así Pero ya estoy otra vez Yendo Y lo estoy agradeciendo muchísimo Además voy con Guille Ahora Y Me da la vida De verdad Deporte La gente tenía razón Hay que hacer deporte A los 35 Os lo digo Hablale a todas esas niñas Que no quieren hacer gimnasia Es que yo cuando era pequeña Me sentaba En las gradas Y le decía Al profesor de educación física Es que me ha bajado la regla Me encuentro muy mal No puedo hacer educación física Y el profesor de gimnasia Me decía Con tal de no escucharme Me decía Siéntate y déjame en paz Y no hice educación física Pues no sé En 6 años Y es que nunca en mi vida He hecho deporte Pero ahora de verdad Que voy con ganas Me gusta Yo creo que también Porque veo Un resultado en mí Físicamente Y eso Pues como que Me anima a querer más Dice Guille ¿Que me haces así? O así Que como estás tan loca Necesitas ir a gimnasia Estás buena Estás muy buena Supongo que Eres una mujer Muy segura de sí misma No Había un montón de preguntas De ese tipo Y de Lo fuerte que soy Y del ejemplo Y no sé qué Y tal Y si supierais Lo mal que me siento Cada vez que leo algo así Porque pienso ¿Tú transmites eso? O sea ¿Qué cojones transmites tú? Porque Nada más lejos de la realidad O sea Es como si yo Os transmitiera Que soy rubia natural Pues es que Me sentiría fatal Es en plan de Chico O sea a ver Genial ¿no? Pero soy teñida No sé O sea Me siento Una estafadora total Cuando me decís esas cosas Porque es en plan de Por Dios Yo O sea No No, 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 no No Pero vamos Que Que si os queréis quedar Con ese ejemplo O sea Si queréis verme así Y queréis quedaros con ese ejemplo Y eso os ayuda a vosotros Estupendo Porque Digo yo que será mejor ¿No? Que no que penséis Que soy una blandenga Pero No Pero eres muy segura En muchas cosas No Guille siempre me dice lo mismo Guille siempre me dice una frase Y es Eres más fuerte De lo que tú te crees Tú eres muy fuerte Guille siempre me dice eso Y yo siempre pienso Pero luego es verdad Que he hecho la vista atrás Y si es verdad Que con las cosas Que me han ido pasando A lo largo de mi vida Y como las he superado Digo joder Pues oye A lo mejor Algo fuerte sí que soy ¿No? Porque estoy viva Estoy sana Estoy entera Yo Y esas cosas Y ese Pero eso es gracias a ti No Yo sola seguiría ahí En el sofá tumbada Hecha un nigo No No sé yo Pues sí Vale pues Alegremos Supongo que Eres muy buena Contando chistes Es un hijo de puta Porque me ha dicho Había dos Que decían esa Y una era Esto y la otra era Lo mismo Y terminaba en Cuéntanos uno Y Guille me ha dicho eso Guille me ha dicho Cuéntanos uno Ahora y tal No sé qué Contesta ese cuenta uno Me dice ¿Te sabes alguno? Hijo de puta Y le digo Oye pues sí Me sé uno Y se lo he ido a contar Y me ha dicho No, no, no Por favor Resérvatelo No sé que se piensa Que voy a contar Porque me ha preguntado El tomate Que no sé si se refería Al típico del ketchup Si no Pues no Pero casi El caso Péntase a la cámara Es que él me ha dicho Pues ya te sabes más De los que yo pensaba Hijo de puta Bueno Me hace un chiste Espérate a ver si soy capaz De acordarme de cómo era Entra uno en un bar Y dice Que la gente no te ve a ti Me está haciendo todo el rato Así para que mire a la cámara Entra uno en un bar Y dice Me pone un café Y una magdalena Y le dice Camarero Al rato Camarero Y le dice ¿Qué? Le dice Póngame otro café Y a la magdalena Lo que quiera ¡Bum! Aquí encima no te lo sabías ¿Lo has pillado? Sí ¡No lo has pillado! Sí, Olga Por Dios Pues a mí me ha costado mucho pillarlo Me lo tuvo que explicar mi madre La primera vez que lo vi Corta, corta Es muy gracioso ¿No? Entra un pavo en un bar Y de Eso era el que pensabas Que iba a contar Cuenta tú Cuenta tú un chiste Yo no cuento chistes Y yo tampoco ¡Claro! Es que me has obligado Ahora te obligo yo a ti Menaki Cuenta un chiste No Yo no me sé ningún chiste Tú a mí me has obligado No te he obligado cariño Y no me sé ningún chiste ¿Es verdad? Ninguno No No te sabes ninguno Chiquito No, pero si sigues así Podemos dedicarle todo el vídeo a eso No Ya basta No puedo No puedo No, basta Basta Supongo que Cuando eras pequeña No te gustaban los juguetes Típicos de niña Pues es algo que yo No he sabido Hasta que he sido adulta Que me he dado cuenta De que no he tenido una Barbie En mi puta vida Y he flipado Cuando he sido adulta Y me he puesto a pensar En mis juguetes He dicho Yo creo que nunca he tenido una Barbie Y he flipado Ha sido como ¿Por qué? He tenido una Chabel Chabel Había una muñeca Que se llamaba Chabel Que era tipo Barbie Pero Era como más niña Yo creo Y como pelirroja Quiero recordar Algo así Pero No Era yo muy de muñecos De No No era yo Muy de ese tipo de juguetes Pero Los filipones Los tenía todos Los pinipones Es que mi abuelo Los llamaba ¿Eh? La Chabel Mi abuelo Los llamaba O sea Yo los llamaba filipones Cuando mi abuelo Me los regalaba Mi abuelo Me regalaba Todos los filipones Del mundo Y los tenía todos Y esos me gustaban mucho Y los ponis Los ponis Pero No Muñecas Y eso Pues La verdad es que no He visto a la chuchuna Y estaba Lib Es que yo era muy De esas De pequeña Pequeña O sea De pequeña Pequeña Cuando vivía en Tenerife Básicamente Hasta los seis Era como Sí Era una especie Por ahí Por el mundo Cuando vemos Las fotos mías De pequeña Es como Madre de Dios Y un día Un vecino me vio A primera hora de la mañana Pues siempre me veía A última Y yo iba Pues recién salida De casa Con la coleta hecha Peinada Me había lavado Mi abuela Todo Pues las cosas normales Y llego a su casa Diciéndole a su madre He visto a la chuchuna O sea Yo Y estaba limpia Por los opuestos Querida Con lo que eres ahora Supongo que Venga ahora Una serie Supongo que alguna vez Te ha tocado hablar De un producto Que no te gusta Joder Me has asustado Con lo de serie Yo A ver Yo creo que no sabéis Muy bien Cómo funcionan Las campañas Porque había más gente Que me estaba preguntando Cosas así En plan Pues de ese tipo De preguntas Yo Yo os hablo de mi caso No sé cómo lo hace El resto del mundo Porque no soy ellos Pero yo Cuando una marca Se pone en contacto Conmigo Para que yo anuncie Por ejemplo Lo primero que tengo aquí Es esta laca de Pantel Que ya me gustaría a mí Que Pantel Probe Me pagas por anunciar Es esta laca Que me encanta Pantel Probe Te contacta Y te dice Querida Tenemos esta campaña De este producto Y tal y cual Y pascual Hay que hacer esto Porque ellos te marcaron Como unas pautas Acerca de esa campaña Entonces Yo Digo genial Pues envíamelo Para probarlo Nunca digo Si No Lo primero Porque no sé Si ese producto Si no lo conozco Si me escribe Vengo en esta laca Sería en plan De jazz Pero no es el caso O sea Si es un producto Que no conozco Siempre digo Mándamelo Que lo pueda probar Con tiempo Y entonces yo lo pruebo Y digo Ah pues me gusta No me gusta Si no me gusta Pues digo Lo siento No Para otra ocasión Y ya está Y no pasa nada Pero lo que no puedes Es hablar de algo Que no te gusta Porque entonces No tiene sentido Digo No sé Yo creo Pero vamos En mi caso Las cosas funcionan así Ya os digo No sé cómo funcionan Todo el mundo Pero en mi caso Venga Y ahora pasemos A algo más divertido Supongo que Siempre le pones Los pies fríos A Guillermino Para calentártelos O a Guillermazo En su defecto Guille es un saquito Yo tengo Yo tengo un saquito De esos de semillas Que por la noche Guille me calienta Y me lo pone en la cama Pero mi saquito favorito Es Guille Porque es que Es una estufa Es increíble O sea Ya puedo estar yo Congelada Que me pego a él Diez segundos Y Está siempre calentito Entonces sí Siempre le pongo A Guillermino Los piecitos Para que me los caliente Y el culo Y el culo Cuando tengo el culo frío Hago Supongo que Que eres más nocturna Que diurna Sí Soy ave nocturna Completamente A partir de las Once de la noche Soy Lo más productiva del mundo Es una pasada A las tres de la mañana Estoy así En la cama Y por las mañanas Me cuesta Dios Y ayuda Cualquier cosa Por eso las aprovecho Pues por ejemplo Para ir al gimnasio Para cosas de trabajo De ordenador Y tal Pero intento no grabar Por las mañanas Porque sería todo espesor En general Soy mucho más productiva De noche Que de día Venga Supongo que Aunque llegues de fiesta Cansadísima O estés malísima O borrachísima Eso no lo ponía Siempre te desmaquillas Sí Sí Por favor Tenéis que desmaquillaros Yo os lo suplico O sea Cuando lleguéis a casa Por muy mal Que lleguéis a casa Por favor Desmaquillaos Por favor No podéis dormir Con el ojo lleno de máscara Waterline negra El labial de Maybelline Porque no se quita No No podéis dormir con eso Andrea va por ti Es que no puede ser No puede ser Eso es malísimo Malísimo A ver Venga Más seria Supongo que Muchas veces Te sientes culpable Por no darnos Explicaciones de tu vida Si desapareces De las redes A ver Voy a aprovechar Esta pregunta Porque Bueno En el vídeo Que os subí Hace dos semanas No voy a decir Que vídeo es Sabéis todos Que vídeo es Y si no Pues vais A dos semanas atrás Si lo veis Mucha gente me dijo Yo flipo No tienes Por qué dar Explicaciones De tu vida Personal O sea Había mucha gente Que puso el golito En el cielo Porque yo Como que me sentí Obligada A hacer ese vídeo Y hubo Pues eso Mucha gente Que se ofendió Porque yo tuviera Que dar esas explicaciones Porque hubiera gente Que me las estaba pidiendo Yo sé Que no estoy Obligada A hacerlo Pero Yo estaba recibiendo Comentarios De gente Pues la verdad Que bastante ofensivos Pues porque Simplemente Un Motivos personales O motivos de salud No le bastan A la gente O sea A determinadas personas Entonces yo estaba recibiendo Pues Mensajes muy ofensivos Insultos Conjeturas De todo tipo ¿Vale? Y Pues yo tenía que estar Soportando eso En una situación Psicológica Muy complicada Porque si yo No doy una explicación No se me respeta Entonces Vale No tengo por qué Hacerlo Pero si no lo hago Tengo que Soportar Ese tipo de cosas Entonces Eso tampoco me parecía Justo hacia mi persona Porque ya lo estaba Pasando muy mal Como para encima Tener que castigarme Porque la gente Ese tipo de gente O sea No la gente Sino A determinadas personas No comprendan Que que yo no doy una explicación No significa que Sea porque no me da la gana O que no esté haciendo Las cosas que tengo que hacer Sea porque no me da la gana Porque todo el mundo Tiene derecho a una baja Y yo Con quien he tenido que tener Una explicación La he tenido O sea Yo con las marcas Con las que tenía Una colaboración En esos días O cualquier cosa Pues he tenido Esa explicación Que yo tendría Con mi jefe Pero yo no tengo Por qué tenerla Con esas personas Pero esas personas Eso no lo entienden Entonces No me parecía justo Tener que estar Soportando comentarios Muy ofensivos Ni que se me estuviera Intentando castigar Ni hacer sentir mal Por no decir Que me pasaba Y además Me ha parecido Buena idea Hacer el vídeo Porque aunque a mí Me haya costado mucho Y pues si es verdad Que no tenía por qué hacerlo Y a lo mejor Yo no lo hubiera hecho Si no me hubiera sentido En esa tesitura Pues si ha podido Ayudar a alguien O ha podido ayudar A no sé A reconfortar a alguien O a que Cuando alguien Se vea en esa situación No le pille tan De sorpresa Como me ha pillado a mí Pues Pues bueno Toda ayuda Es buena Y todo lo que Mi vídeo Haya podido servir También porque he recibido Muchos comentarios De gente Diciéndome Joder O sea Con dos cojones ¿Sabes? Has hecho el vídeo Se te ha visto entera Y has demostrado Que se puede Sobreponer Algo así ¿No? Como con mucha Entereza Y no sé De una manera Muy elegante No sé Es que ha habido Mucha gente Que me ha escrito Comentarios Que me han llegado A la patata ¿Vale? Y a mí también También me ha ayudado Mucho Porque eres muy fuerte Me ha ayudado Mucho también Decirlo en voz alta Y quitarme eso De encima Porque había Pues eso Ya os digo Mucha gente Que estaba Pues diciendo Gilipolleces muy grandes Y escribiéndome Pues eso Comentarios todos los días Para decirme Gilipolleces muy grandes Que pues La verdad que yo creía Que en ese momento La verdad que no me merecía Estar escuchando Pero claro No hay un respeto Hacia mi persona Porque no lo hay Por parte de esa gente Entonces pues Tenía que estar soportando eso Y no me No me parecía justo La verdad Yo no me sentía Con fuerzas Como para estar soportando Esas gilipolleces Y Guille me lo dijo Desde el primer momento Que quería que grabase el vídeo Porque creía que me iba A ayudar mucho Decirlo en voz alta Y quitármelo También por eso Porque pues ya os digo Se me pregunta a saco Por el tema Y Cada vez que se me pregunta Por el tema Pues yo La verdad es que no lo llevaba bien Entonces pues claro Era como todo Entonces al final Pues la verdad que yo me alegro De haber hecho el vídeo No No me arrepiento un pelo Ha sido muy poca la gente Que no Ha respetado Y que no No sé Que Hacía Yo lo que hagan el resto En sus casas Y lo que se diga de mí Por ahí me da igual Pero hacia mí O sea yo me refiero Hacia mí Ha sido poca la gente Que Que ha sido Pues hijo puta Pero bueno Que sí Por eso es claro Que te sientes culpable Cuando no No das una explicación Por algo Porque ya No es culpable Es que no es culpable Es que no sabría explicar O sea no No encuentro una palabra Que lo defina No En la obligación Si es que te sientes más En la obligación Porque no Se entiende Si no O sea Yo no tengo por qué Dar explicaciones O sea Guille falta su trabajo Y le tiene que dar explicaciones A su jefe Pero no a toda la plantilla Ni a la gente Que le llama por teléfono Yo qué sé No sé No es que no No es así la vida O sea yo no tengo por qué Dar explicaciones A cien mil personas De lo que me pasa No deja de pasar Pero también es verdad Que poder compartir Tanto las cosas buenas Como las cosas malas Con cien mil personas O con veinte mil O con las que te vean No da igual Pues es muy bonito Y es muy grande Tanto para lo bueno Como para lo malo No sé Espero haberme explicado Porque yo creo que Llevo hablando veinte minutos Seguimos Venga Tampoco es para Solo es un supongo No es un Así que Yo supongo que Muerdes Hasta que no te tomas Un café por las mañanas Yo no tomo café He flipado Con la pregunta del café Yo nunca jamás Tomo café De hecho nunca jamás Me he tomado un café En mi vida O sea no he probado Un café jamás Un día Me pusieron mi frappuccino De chocolate Sin nada de café Ni nata Y leche sin lactosa O sea yo tomo leche De almendras en Starbucks En mi casa tomo leche De avillanas Me lo pusieron con café Y según Del primer sorbo Casi me muero Qué asco Es que no sé Cómo podéis tomar café Huele rico y tal El café Pero es que en la boca No Café Supongo que Empezaste con YouTube Sin saber que acabarías Dedicándote a ello Yo empecé En YouTube Porque no era capaz De pensar otra manera Mejor Yo hice lo primero Un vídeo De una corona de flores Y no era capaz De pensar Otra opción Otro medio De yo poder explicar Lo mejor Que no fuera Uno un vídeo Porque me parecía Complicado escribirlo Tener que hacer Doscientas mil fotos Para hacer como Un paso a paso Y tal Y dije Hago este vídeo Lo subo a YouTube Y chimpun Fin No pensaba yo Hacer más vídeos Y aquí estoy Flipando Sigue flipando A veces lo pienso Y digo Madre dios ¿En qué momento? O sea ¿Cuándo pasó esto? O sea ¿Cómo? Es raro Supongo que Los comienzos Con YouTube E Instagram No fueron fáciles Al revés Fueron lo más fácil O sea Lo difícil es ahora Que es un trabajo Que hay un montón De gente Juzgándote Y esperando De ti Cosas que Pues Joder No sé O sea Yo no esperaba Que nadie esperase Nada de mí Al principio Era todo diversión No era mi trabajo O sea Lo hacía cuando quería Cuando podía Y como tal Ahora como que Se espera algo De mí y tal Y es más difícil Pero Es más gratificante También Y es un trabajo Genial De verdad O sea Aunque tenga Un lado negativo Muy heavy Porque psicológicamente Es muy difícil Es un trabajo Muy bonito Poder comunicar Y poder transmitirle Cosas a la gente Sobre todo Cuando ni siquiera Tú sabías Que podías hacer Algo así No sé Yo Lo agradezco Todos los días De verdad Poder dedicarme A algo así Que en mi mente No estaba Concedido Como nada Porque es que Yo soy muy mayor O sea Cuando yo era pequeña Ni siquiera existía Youtube como medio O sea Si es que Internet Nació con nosotros O sea Con nuestra generación El messenger Y todas esas cosas Es que Pensarlo ahora Es muy fuerte Claro Pero yo por eso No pensaba Cuando era pequeña Igual mucha gente Me dice Cuando eras pequeña Pensaba que Cuando era pequeña No existía esto O sea Esto ha existido De un tiempo a esta parte Pero Pero está guay De verdad O sea Aunque sea muy difícil A veces Porque además Como no tienes horarios Ni nada Pues nunca desconectas Pero Es una oportunidad Que te da la vida Y O la aprovechas O la aprovechas Así que No sabes Si estamos Este vídeo Va a ser muy largo ¿Verdad? Vale Pero eso os gusta ¿No? Porque últimamente Además estaban siendo Muy cortitos Muy serios ¿Y este cómo te lo estás pasando? Bien Porque este es tú No Usted dice pirata ¡Pirata! Supongo que Nunca has tenido La manía De comerte las uñas En caso contrario ¿Cómo lo dejaste de hacer? Yo me he mordido las uñas Siempre Toda Mi vida Y de hecho Las llevaba Pintadas de negro Y mordidas Y Muy mal Muy 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 mal O sea Yo era de esas personas Que se pintaban las uñas A lo mejor una vez Cada dos semanas O así Y al final Ya solo te quedaba Como un trocito O sea Es que yo ahora lo pienso Dios mío de mi vida Un día de mis uñas Dios O sea Qué mal ¿Por qué dejé de morderme las uñas? Pues Porque Sí O sea Hubo un día En el que dije No puede ser O sea No puede ser Estas uñas Sobre todo Porque Mi hermano Se muerde Mi hermano Me va a odiar Después de este vídeo Pero mi hermano Se muerde mucho Las uñas ¿Vale? Y yo veía sus uñas Y era en plan De no puedo llegar a eso O sea Porque me muero O sea Y eso que mi hermano Es más pequeño Pero mi hermano Tiene Pues o sea Se las come mucho más Que yo Quiero decir Y voy a decir Su problema es más grande Que el mío Que sí Pero vamos Que tampoco es un problema O sea Si os mordéis las uñas Y no os importa Pues Oye Feel free Pero yo Lo llevaba mal O sea Era en plan Cada vez que oía mis uñas Era en plan Dios Odiaba mis manos Muchísimo Muchísimo O sea Las escondía todo el tiempo Ahora no Porque tengo unas uñas maravillosas Que todo el mundo piensa Que son de mentira Y son mías Me parece muy fuerte Estoy muy orgullosa De haberme dejado De morder las uñas La verdad Y mi técnica Bueno Lo intenté todo Me daba la cosa esa Que apestaba Y al final Me la comía igual Pero De verdad O sea Hubo un día En que dije Se acabó No puede ser Es que no puede ser Ahora Jamás las llevo sin pintar Porque me las muerdo O sea Eso también os lo digo No lo he superado Del todo Como quien dice O sea Si las tengo sin pintar Me las muerdo O sea Me descubro a mí misma De repente En plan Pero No puedo No puedo O sea No No puedo hacerlo Entonces siempre las llevo pintadas Jamás las llevo sin pintar Porque si las tengo así No me las muerdo De hecho es que Ni siquiera me llevo las uñas a la boca Si las tengo así Es que es muy fuerte O sea No sé Creo que es psicológico Pero sí En el cine Tampoco lo puedo evitar Porque yo nunca estoy parada O sea Yo por las noches Vemos una serie Y si no estoy cenando Estoy editando fotos con el móvil Y si no Estoy editando en el ordenador Porque es un vídeo que está en silencio O me estoy haciendo las uñas O sea Jamás estoy simplemente así Pero en el cine No puedo hacer nada más Entonces lo llevo muy mal Porque en el cine Si estoy así Ya o sea Cuando ya no me quedan palomitas Ni me queda guagola Ni me queda nada Pues al final estoy histérica Porque es que no No Pero Intento no hacerlo Pero sí Un día mi amigo Alejandro Me dijo Eso es un vídeo muy feo Para una chica tan guapa Y me vi desde fuera Y dije O sea Desde fuera Soy una persona así O sea Y me vi De repente Desde fuera Me vi como Y dije Joder ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O sea Y dije O sea No puedes Que la gente O sea Lo que estás transmitiendo Que una persona Que te ve por la calle Pues me pareció como horroroso Que sé que es una cosa Como muy superficial Pero fue como No Y desde entonces Dije Nunca más Claro Da mucha grima Si yo cuando veía A otra persona Morderse las uñas Pero qué puto asco Pero yo lo hacía Y no me daba cuenta Hasta que un día Alguien me lo dijo Desde fuera Fue como un Zos Y lo dejé de hacer Podéis Creerme que podéis Y podéis tener Estas pedazas de uñas Podéis Yo estoy con vosotros Supongo que Premeditas mucho las cosas Y no sueles actuar Con impulsividad Repite la pregunta Supongo que Premeditas mucho las cosas Y no sueles actuar Con impulsividad Pues ahora sí Ahora Ya os digo Cada cosa que hago Es en plan La intento pensar Porque digo Dios Pero yo jamás He sido así Y eso me duele Un poquito La verdad Porque yo jamás He pensado en nada Antes de hacerlo Quiero decir Nunca Nunca he sido así Pero ahora pues Me toca pensar Lo que voy a hacer Porque pienso Es que se va a malinterpretar Se va a malentender Puede ser mal visto Pero vamos Yo nunca he sido así De verdad O sea Nunca Ya os digo Me hice un tatuaje Porque pasé por la puerta De una peluquería Y ponía Tatuajes 30 euros Y entré Y me hice un tatuaje Horrible Por 30 euros En una peluquería O sea Jamás he pensado Nada antes de hacerlo Pero ahora sí Ahora empiezo A pensar las cosas Supongo que Muchas veces No te crees tú misma Que para muchas Seas un ejemplo Y te admiremos Bueno eso ya Lo he dicho antes Básicamente no Obviamente no No puedo creer Ese tipo de cosas Cuando la gente Me escribe Y me dice cosas Bonitas Y me haces el palo Es como ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No No lo entiendo Supongo que Tu personaje favorito De sexo en Nueva York Es Samantha No Por Dios Yo soy de Carrie Por el amor de Dios Me ofende Es que me ofende Soy de Carrie Pero vamos Un poco guarrilla Hasta la muerte Soy una clásica ¿De Carrie Era la mejor? ¿Y de chicos? Nunca podré decidir Mi corazón está difícil Entre Idan y Mr. B No puedo Es que no puedo Yo sé que Idan es lo correcto Pero es que Mr. B Es Mr. B Y todas lo sabemos Guille No me hagas No me pongas Entre la espada y la pared Entonces Que ya te he contestado Venga Supongo que Guille Está preparando la cena Mientras suponemos No Guille nunca ha preparado la cena Es cierto Que durante el último mes La has preparado tú Prácticamente Todos los días Cena Comida Y todo Porque yo No podía con mi vida Pero no Guille no cocina Prácticamente Nunca A no ser que yo esté de viaje O sea que yo llegue ese día O cosas así Guille es más de limpiar De recoger la cocina Y yo soy más de alborotársela Pero que te hago unas cosas Muy ricas Reconócelo Me hacía unas comidas Increíbles Que por eso Recozo tú la cocina Porque si no me dirías No guapa Se hace aquí un filete Y a correr Pero te merece la pena Hombre claro Mucho Estás cojonuda Supongo que Eres muy organizada Es un hijo de puta Este vídeo me lo va a capar Yo tú Has dicho hijo de puta Hijo de puta Malparida Malparida Se ríe de mí Porque yo digo Malparida En vez de malparía Es malparía Malparío ¿No? Como dicen Deja de rirte de mí Ya voy a ir Te estás riendo tú Todo el rato sola No Te voy a dejar de mirar Para que veamos Quién se ríe de quién O sea Déjame en paz Repite la pregunta No me acuerdo de qué Supongo que eres muy organizada Supones muy mal Es que No me acuerdo Estácticamente de quién fue Pero creo que fue Un seguidor mío Que inventó Organizarse Que era Organizarse mal O sea Para que veáis Hasta el punto No Ya me encantaría Os lo juro Me encantaría Organizarme genial Y estoy intentando Hacerlo mejor Este año Esta última semana Pero es mi propósito Mis propósitos de año No hemos visto Relentizados Pero los estoy retomando Y uno de ellos Era intentar Ser más organizada Y voy a convertir Organización En algo positivo No vas a hacer Una monicada De organización No Sí Voy a hacer Una monicada De organización Exactamente Eso es lo que voy a hacer Supongo que A pesar de todos Tus cambios de look El rubio Es tu favorito Pues no Sí No No Creo que mi color favorito O sea Creo que mi look favorito No color Sino mi look favorito De todos los que he llevado En los últimos Muchos tiempos Es el gris ese Que tuve Súper Súper Clarito Desde la raíz Que era como Un platino Grisáceo Como plateado Uff No sé Ese pelo Que me hacía parecer Una muñeca de porcelana Es que me flipaba Os dejaré fotos Pero es que ese Ese pelo Ese look Así sin la raíz Tan claro No sé De verdad Me gustaba muchísimo Si pudiera El otro día En la peluquería Se lo dije a la chica Mira si yo pudiera Pedir un deseo Al genio Sería ese pelo natural O sea No tener que colorarme Ni nada Sino Ese pelo siempre Always Así de natural Supongo que A veces te cansas de Youtube Y te planteas dejarlo Aunque no se entristezca A mi me entristece A la que más cree Pero si hombre Como todo el mundo Supongo A veces todo el mundo Dice Voy a dejar de hacer No sé qué Y vos Pues claro que sí Que los profesores No llegan a su casa Algún día Hasta los huevos De los niños Y dicen Y caos Si puta madre Me voy a poner a hacer hamburguesas Y voy a dejar de dar clase Pues sí seguro Pero ya os digo Luego hay veces que digo Ni de coña Esto es muy bonito Lo que hago es muy bonito Y aunque simplemente sea entretenimiento También es verdad que hay veces Que no sabes A quién Puedes Llegar Ni hacer Bien Pero Si es verdad que hay veces Que digo Joder Es que esto no merece Pero porque El lado negativo De mi trabajo Yo muchas veces Pienso que no tiene nada que ver Con mi trabajo Y es una putada Que la gente Te insulte A tu familia Y te acosen Porque yo sufro acoso O sea Sufro mucho ciberacoso Y eso es que no tiene nada que ver Con lo que yo hago O sea ¿Por qué? Tengo que soportar esto Por hacer lo otro O sea En mi cabeza No tiene sentido Oye Está la cámara Muy tonta Pero Pues yo que sé Si no se puede evitar Pues que la vamos a hacer Tendremos que vivir Con ello Pues yo supongo que Pones mucho amor En tu trabajo Yo pongo mucho amor En todo lo que hago Si no ¿Para qué? Las cosas O se hacen Con pasión Y con amor Con ganas Con ilusión Si no No lo hagas Supongo que De pequeña Eras bastante Torbellino Es que esto me ha hecho Mucha gracia Porque Mi Si La verdad Si Porque mi Y ahora Si soy un culo inquieto O sea Yo soy una persona Que no es capaz De sentarse Y estar así No me veis Estoy sentada Y estoy una pierna La otra pierna No No soy capaz De estar quieta Ah Que cuando era pequeña Mi nombre Bueno No tan pequeña Bueno 15 16 Más o menos Mi nombre Indio Porque en Scout Había una tradición Fue en comandos ¿No? Comandos y rovers En rovers En rovers Dice Guillén Que no en comandos O sea Un año más Bueno es que El que no conozca El mundo Scout Estaba diciendo Este día está loca Pero hay ramas ¿Vale? Por edades Tú cuando entras Estás en una rama Y según pues vas creciendo Vas pasando de rama Entonces En rovers Que ya es lo último Que hay antes de ser jefe Que todo esto Sin portar una mierda Pues hay una tradición Que es que tus compañeros Te ponen un nombre indio Y es Mezclar Dos palabras Que son Un elemento de la naturaleza ¿No? Y un adjetivo De tu persona Que te defina ¿Lo he explicado bien? Sí No me lo he inventado Luego No No se me va a recriminar nada ¿Seguro? ¿Vale? Vale Pues mi nombre indio Era Torbellino Fiel ¿Y el de Guille? Montaña Solitaria El tuyo es una mierda ¿Ah sí? Es un solitario Pues me voy ¿Y yo? Te dejo Te dejo solita Con tu vídeo Pues corre Vete No, si me ibas a agarrarme Ay que bonita Es que ya Venga Siguiendo ¿Pero eres un torbellino Sí o no? Sí Soy un torbellino Y es que lo más gracioso De todo Es que luego Mi hermano Diez años después Era el mismo concepto Pero dos cosas Completamente diferentes Era Tsunami Que es como Un elemento O sea Un No pero como es Un torbellino acuático Pero como se dice Un desastre natural Leal Que es un sinónimo de piel Muy fuerte Eso es algo que yo Llevo aquí O aquí O donde cojones Está el corazón ¿Dónde está el corazón cariño? En el No sé cómo es ¿Aquí? Aquí 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 ¿Dónde está? Dilo Es que a mí no me cabe en el pecho De lo grande que lo tienes ¿Verdad? No te esperabas esa respuesta No ¿Y qué brazo tienes que levantar? ¿Cuándo? ¿Cuándo tienes que levantar un brazo solo? ¿Para pedir la D? Es que no estoy en donde Si es que como Para que no me ría contigo cariño ¿Cuántas veces al día Te puedo decir Levanta un brazo ¿Cuándo me ahogo? ¿Y por qué tienes que levantar ese brazo? No lo sé Si te explica más veces ¿Por un corazón? No sé Es que no El otro corazón Lo dejas apartar Tío Deja de hacerme reír Que me meo Hijo de puta Es que no le veis la cara Pero cada vez que lo digo Se escojona ¿Cuántas quedan chiqui? Ya acabamos Vale Venga Supongo que Vas a hacer otra cover Con Guillermino Y me vas a hacer muy feliz Venga Si queréis Me voy a hacerte robar No en serio Si que estamos preparando Bueno todavía no hemos empezado Ya he dicho Que canción quiero grabar Pero Si o sea Es mi plan Si luego no lo hago Don't hate me Pero Si queréis que lo haga Dejadme en comentarios Pero si estamos empezando a pensar en ello Yo ya la estoy ensayando Tú eres un crack Y tú hoy estás letórica Supongo que te infravaloras Si Y que Y la otra es La última Venga la última Supongo que Supongo que eres muy insegura Y Guille te da todo el valor que te mereces Y que a veces se te olvida Que soy muy insegura Y que Y que yo te doy valor Si ¿No? ¿Soy tú sola? No sé Tú Contesta tú una ¿Yo? Si Soy muy ¿Cómo era? Insegura ¿Soy muy insegura? Si Cuando Contigo misma Con algunas cosas Pero para otras es más segura que nadie ¿Verdad? ¿Cómo para qué? ¿Soy segura? Como para decir Esto va a quedar de muerte con esto Claro que sí Eso Esa soy yo Ahí sí que es verdad Que yo te digo Para el comitito Yo te digo Esto va a quedar de puta madre Y queda Hombre Hombre Cuando no es para mí Sí, sí, sí Eso es verdad Que querías Beso Luego también ha habido mucha gente Que me preguntaba cosas así Del físico Y tal ¡Eh! Joder Vamos a comprar un objetivo Que había eso Mucha gente que me decía Cosas así del físico también De Supongo que Ahora te quieres mucho más Que Que antes No sé Es que ha habido muchas preguntas Ya os digo Muchas Pero Físicamente también es verdad Que siempre he sido Muy 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 insegura Y creo que pensáis que ya no Lo cual me hace sentir como una estafadora otra vez Pero Si eso os ayuda Genial Pero has superado inseguridades He superado inseguridades Pero No es verdad O sea O sea No las he superado Y te hago creer que sí No Sí Hay días Que digo Que me levanto Y me levanto con una puerta Que yo no sé de dónde me sale Que digo Pero por norma general Sigo sin salir Con cositas ajustadas En la barrigo Un día al año Uno hace daño Joder que el día de Nochebuena Me puse un vestido ¿Y cómo estabas? De Nochevieja fue ¿Y cómo estabas? Un vestido ajustado Yo ¿Y te vas a poner? Por primera vez en mi vida Y este te lo vas a poner De aquí a dos semanas Sí, claro Si entro en ese vestido otra vez Es el de Moschino Está hablando del vestido de Moschino Ojalá Ojalá entre en ese vestido otra vez Dos semanas te he dicho Venga, al tope Al tope, claro que sí Y ya está Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Creo que ha sido bastante largo Y creo que hace bastante Que no hacía un vídeo tan largo Así que espero que bueno Que los que lo echaréis de menos Pues os haya gustado Y que a los que no os gusten los vídeos largos Pues jolín Tenéis últimamente un montón de vídeos cortos Así que nada Que pues eso Espero que os haya gustado Que si ha sido así Dadme un like Para que yo lo sepa y grabe más Compartidlo si ha sido así también Para que le llegue a más gente Y seguidme por redes Suscribiros al canal Y creo que nada más Nos vemos pronto No sé, da igual Que me va la noche Sí, que me va la noche Me va la fiesta Me va la marcha Sí Guille, voy a poner una cámara aquí Que te vaya enfocando a ti las caras Porque no puede ser Que yo me esté riendo de tus caras Pero tus caras no se vean Y yo parezco una puta loca Pero es divertido que parezco una puta loca Y además te voy a poner un micro También Para que se te oiga ¿Habéis visto las canchetitas que se ponen? Adiós Adiós Cantar, joven ¿Y qué canto? Así me pillas, Guillén Fumando espero Al hombre que más quiero Venga, nada No te voy a cantar nada ¿Cómo ha sido la vez que has dicho eso? Perdón, agento Que no te voy a cantar Toma, no me engañas Sí, me engañas Hasta que me doy cuenta Y entonces me dejas de engañar Todo va bien Salgan del coche Los tres ocupantes ¿Pero y tú? Llevo una china para componer No tendrán algo aquí para pasarme Adiós Adiós